hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a este su canal yo soy su copa el mister x y andamos una vez más dando el rol por las calles de Chilpo haciendo un nuevo vídeo para ustedes esta ocasión nos encontramos aquí por la avenida Ruto Figueroa vamos a darle allá por la avenida de la juventud y bajarle por seúl, vamos a seguir a ver qué vemos en este nuevo vídeo quiero dar un saludo a todas las personas que se han suscrito a mi canal pues les doy las gracias señores muchas gracias y les doy un fuerte abrazo fraterno un fuerte abrazo navideño en esta temporada de paz y prosperidad mire amigos continuamos con la avenida de la juventud vamos a ver qué hay de este lado mire es una calle desolada sin autos es porque no hay labores aún en el liste en la entrada a Casa Guerrero vemos muchos autos de la Secretaría del Bienestar parqueados bien vamos a dar una leve vueltencilla aquí porque vamos muy desnivelados ahí vamos aquí estamos por la Comisión Federal y el CREA y el CREA y la guardia nacional aquí de este lado izquierdo bien están todos los vehículos en la Secretaría del Bienestar en la Secretaría del Bienestar en la Secretaría del Bienestar dentro hay una carpa muchas sillas vamos por esta calle alemana aquí al CREA se llama Gabriel Leiro vamos a ver hoy es 24 amigos, y miren, así se ve en las calles de Chirrán 5, como hay tráfico, toda la gente se fue, se van todas las gentes, que no son de aquí, las que son de Chirrán 5 se quedan, son otras personas, la mayoría es gente que viene de fuera, así las calles de Chirrán 5, ya es el día 24, de diciembre, vamos a ver hasta donde llegamos en este video, ya saben, un video corto nada más, para que ustedes puedan conocer Chirrán 5, puedan ver, puedan recordar, estas bellas calles, de la pequeña gran ciudad de Chirrán 5, nos invitamos a que nos visiten, y a probar nuestro pozole, y mezcal, ya hay feria aquí en Chirrán 5, vamos a hacer un video, estoy subiendo con una novia, vamos a llevarlo hasta la calle, ahorita vamos a ver hasta llegarle a la Cueva del Aguari, y por ahí, vamos a hacer un video, pues, esperando que les esté gustando, pues miren, no hay mucho, aquí en Chirrán 5, es un día tranquilo, sin tráfico, un día 24 de diciembre, despigung, sin tráfico, sin tráfico, sin tráfico, sin tráfico, pero con un solo, sin tráfico, sin tráfico, sin tráfico, sin tráfico, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!